Por nuestro mes aniversario, vuelve la gran feria mensual en Tupi, si escucharon bien, tenemos feria mensual de Tupi con descuentos en todos, si escucharon bien, en todos, 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 absolutamente todos los productos. Para que nos cuente mucho más, estamos en comunicación telefónica con nuestro buen amigo Alexander Romero, Departamento de Marketing de Tupi. Alexander, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Lucas. Sí, muchas gracias. Así como mencionaste, cerramos el mes con broche de oro por nuestros veintiocho años. Ya arrancó la gran feria mensual el día de hoy y se extiende hasta el lunes treinta de septiembre. Van a encontrar increíbles descuentos en todos nuestros productos, desde heladeras, celulares, televisores, camas, lo mejor de la temporada. Lo van a encontrar con increíbles descuentos al contado o hasta en quince cuotas. Bueno, importante destacar esto, Alexander, querido, porque ahora, bueno, estamos abiertos hoy, lógicamente, mañana, sábado también, pero el lunes también, porque el lunes es feriado. Así mismo, así mismo, estaremos abriendo también el día lunes, feriado con horario especial de diez de diez de la mañana hasta las diecisiete horas. También la esperamos hoy y mañana de siete treinta a dieciocho horas en el salón de ventas más visitado del país sobre Avenida Boyán y la esquina Músico de Chaco. Está también habitado nuestra línea de call center para que puedas dejar tus llamadas y mensajes al cero veintiuno quinientos sesenta y nueve nueve mil. Y recordar que puedes realizar tus compras a través de nuestra página web www.tupi.com.py las veinticuatro horas del día desde donde estés. Contamos con envíos a todo el Paraguay y recordar que si ya sos cliente, tu primera cuota recién abonada a los treinta días. Bueno, a través de la web y demás también tenemos los mismos descuentos, ¿no? Así mismo, en la web vas a encontrar todos los productos con descuentos y sus características y especificaciones bien detalladas. Bueno, perfecto. Así que, señores, aprovechar, Alexander, estamos hablando descuentos en todo, absolutamente todo. Estamos hablando de juegos de livings, de somier, celulares, televisores, lavarropas, todo lo que uno pueda encontrar en Tupi encuentra con descuentos. Así mismo, así mismo, para que te des tu gustito, para que ya cambies el electrodoméstico que apenas está en tu casa, puedes venir y vas a encontrar el mejor precio y la mejor calidad que solo Tupi te puede ofrecer. Pero qué espectacular. Entonces, nada más, Alexander, recalcar de vuelta los horarios, por favor, tanto de hoy viernes, mañana sábado y, por supuesto, el horario especial del lunes. Así mismo, te esperamos hoy. Estamos de siete treinta a dieciocho horas el día de mañana con el mismo horario de siete treinta a dieciocho horas y el día lunes de diez a diecisiete horas con horario especial para que no te quedes sin tu promoción. Nuestro call center y nuestra web, por favor, repetimos de vuelta. Sí, te reitero, nuestra línea call center al cero veintiuno quinientos sesenta y nueve mil y nuestra página web www.tupi.com.p y llegan las veinticuatro horas del día desde donde estés. Espectacular. Alexander, querido, muchísimas gracias. Nos vamos a dar una vuelta seguramente entre hoy o mañana y por Tupi. Gracias por la comunicación. Súper, súper. Gracias a ustedes. Chao, chao. Así pasaba Alexander Romero, departamento de marketing de Tupi, señores. Aprovechar esta gran, pero gran feria de descuentos de Tupi celebrando su aniversario también.